Inicialmente fue una etapa donde tuvimos que empezar a crear conciencia. Todos éramos nuevos en el tema de la pandemia, nadie tenía una experiencia con respecto al COVID, pero fue bien acogida por nuestros trabajadores. El apoyo de la alta gerencia ha sido fundamental para el desarrollo de este protocolo, ha sido una guía fundamental. Hemos podido fácilmente adaptarnos y continuar con nuestra faena. Hoy día el protocolo está más consolidado. Partimos con un control sanitario que es en portería, una persona que está destinada a poder hacer un control de temperatura, más un control de preguntas que son referentes hacia el estado de salud del trabajador o algún tipo de síntoma. El uso de los elementos de protección personal básicos, sumados a los específicos como guantes que pueden ver hoy día y la mascarilla de forma personal, como alcohol gel, como sanitización de lo que son los vehículos de transporte de la empresa. Costó un poquito más en el sentido de que el transporte fue distinto. Los recursos fueron más lentos por nuestros proveedores. Estamos trabajando bajo cierto un estándar de certificación. Mira, creo que gastos adicionales no es mucho. Basta tener, digamos, el impulso y las ganas de poder hacerlo. También tenemos una familia a la cual donde llegamos todos los días y por ello y por nosotros y por la empresa y por el compromiso que tenemos, tenemos que cuidarnos.